Es muy dura por cómo se ha dado el partido, se ha puesto por delante en dos ocasiones y al final se ha escapado. No sé si hasta qué punto, pero ha habido enfado con el arbitraje, sobre todo el criterio al pitar faltas, que luego se han arrastrado a esos dobles penaltis. Sí, yo creo que el arbitraje también no fue bien, pero no podemos llegar a la mano del arbitraje. Vimos que, incluso con el arbitraje no estando bien, conseguimos un buen placar al principio del primer tiempo y, por más que sea 6 a 2, un buen partido de nuestra parte. Yo creo que el arbitraje podría ayudar un poco, pero tenemos que ganar nuestros errores y minimizar más los errores para poder salir victoriosos. Y te ha pasado en esa jugada clave que eran 4-4, habías apostado por el jugador, creo que era tú el que sacabas, nadie venía a recibir, ha habido un poco de mal entendido. Sí, es lo que nuestra equipo viene entrenando, pero acaba que en el juego los adversarios también estudan nuestras jugadas y acabamos siendo sorprendidos. Y yo no conseguí chutar para longe la bola y acabamos subiendo dentro de una pista y acabamos sufriendo gol. Pero como digo, es lo que pasa dentro del partido, es asimilar la derrota y poder trabajar porque sábado ya hay otra partida para poder salir victoriosos. Lo que decías ahora, ¿no? A reponerse, a superar esta derrota y a seguir trabajando, ¿no? Es lo que es nuestro esporte, ¿no? Hay que superar las derrotas, aprender también con las derrotas y seguir trabajando. Tenemos una semana ahora para poder trabajar, individualmente yo porque estoy parado hace mucho tiempo, estoy volviendo ahora y aprovechar para trabajar. Y el sábado está mejor para poder ayudar a la equipo. Comenzamos ahora con Milián. Derrota dura, ¿no? ¿Por cómo se ha producido...? Bueno, derrota tonta. Más que dura, tonta. Ha sido un cúmulo de errores probablemente más gestionado por mí, seguramente. Asumo mi responsabilidad, creo que he gestionado hoy mal y por eso hemos cometido tantos errores. ¿En qué crees que te has equivocado? Bueno, una gestión de minutaje, de jugadores. Al final, cuando me he salido de mis ideales, pues ha sido un cúmulo de errores constantemente. Situaciones de no saber qué hacer, situaciones de falta de lectura, situaciones de falta de concentración. Y eso quizá haya sido muy probable porque yo no tenía a los jugadores adecuados en pista. Porque el partido empezó mejor imposible. Minuto 6, 2-0 aquí en casa contra el Pozo. Sí, bueno, también un poco ha empezado bien, pero a mí me llegaron dos veces y eran dos goles, ¿no? Pero estábamos bien. Sí, al final, el 1-2, eh... Aquí mira los goles. Son errores. Más allá que el Pozo, evidentemente, el primer gol hemos fallado, pero ha sido una gran financiación por parte de los pasos, un cúmulo de errores, pero ha sido constante. Salimos y las primeras rotaciones ya hacemos tres faltas, cuatro, a los 30 segundos ya tenemos dos faltas. Vamos a hacer 5 para 4, vamos a salir de banda y estamos desconectados. Vamos a entrar en el 5 para 4 y no estamos preparados. Por eso digo que he gestionado yo mal. Yo te iba a decir, hablábamos con Bilian ahora que era el que se acaba en la jugada del 4-4. Y dice que también es fallo suyo porque viendo la situación la tendría que haber mandado directamente fuera. Sí, al final, insisto, hemos cometido muchos errores contra un rival como el Pozo y probablemente todos estos errores vengan precedidos de mi mala gestión con los jugadores a la hora de saber que los jugadores tenían que estar más en pista o menos. También no sé si hay enfado un poco, aunque sea con el arbitraje, a la hora de... Los árbitros un día te dan, otro día te quitan. No, no voy a hablar de los árbitros. Al final, los árbitros se pueden equivocar, a favor, en contra... Nosotros tenemos que saber que no podemos hacer 3 faltas en una rotación innecesaria, todas a la más cercana 20 metros de nuestra portería. Los pasó el otro día en la cira, hicimos un 10 metros a 35 metros de nuestra portería, hoy hemos hecho dos desconexiones. Y eso es competir. Probablemente cuando se repiten esos errores, los mismos jugadores, el error es mío. Pues lo que dices, aunque hoy se hubiese ganado, que porque hemos dado el partido también se podría haber dado perfectamente, ¿no te hubieses sido contento acaso? No, 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 insistimos. Al final, hemos encajado 6 y es imposible ganar. Si encaja 6 goles, 4 goles, 5 goles, es imposible ganar. Es muy difícil, vas a ganar una vez, vas a perder muchas más veces de ganar. Por mucho que tengamos potencia, por mucho que tengamos mucho gol. Pero tenemos que iniciar eso en defensa. ¿No queda otra que después de esta segunda derrota en Solmodo seguir trabajando? Sí, nada, estamos ahí, seguimos ahí arriba. Estoy más preocupado porque tenemos que mejorar ciertas cosas del juego, en este sentido, en el tema de las faltas, el tema a nivel defensivo, que por la derrota en sí. La liga es muy larga, estamos bien clasificados, seguimos ahí. Y lo que no vamos a hacer, lo hicimos el año pasado, lo tuvimos todo el año primero. Es posible, no damos para eso. Lo vamos a luchar, vamos a intentar estar lo más alto posible, pero no damos para eso. Entonces, tenemos que ir con tranquilidad, corrigiendo esto, porque ya estamos en la jornada once, y nos viene pasando mucho tiempo. Es verdad que las primeras seis o siete jornadas habíamos tenido muy poquito tiempo de estar juntos y de trabajar. Estas últimas tres o cuatro jornadas, sin tener mucho tiempo de trabajar, hemos estado más tiempo juntos, hemos estado corrigiendo ciertos aspectos del juego, pero no puede ser hacer, un día hacerlo, otro día no, otro día sí. Contra no, ya lo hicimos, bien, contra el Cira, y contra el Pozo, ¿no? No puede ser. Si el Pozo viene aquí, que hace cuatro o cinco goles, tú no ganas. Tú no ganas, seguramente, contra un equipo definitivo. Entonces, en eso, tenemos que ser conscientes, insisto, probablemente, error mío. Una vez os cargáis pronto de pantas en las dos partes, ¿a qué se debe? Sí, ya lo he dicho, lo he hablado otra vez. Sí, a ir a deschempos, a no manejar el tiempo del partido, a… 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 a saber sufrir en ciertas situaciones, pues son faltas innecesarias, son faltas… a… 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 a 20 metros, 25 metros de nuestra portería. Tenemos que cuidar más esas cosas. ¿Y qué le dices un poco a la afición, que se calienta a veces un poco de más, que es por eso esa palabra para que… No sé, no sé, mira, de los árbitros no me he hablado. Pero si aquí en Somo y ocurre esto… Las demás pistas me gustaría que los árbitros hiciesen lo mismo. Que voy a todas las pistas. Si aquí en Somo y que… vamos a hablar aquí de la afición. No sé qué ha pasado. Bueno, si lo sé, me han dicho, si han insultado y han amenazado al árbitro, me parece muy bien. Pero… joder, vete por ahí a las demás pistas, ¿eh? No se para el partido y expulsa a ningún aficionado. Eso sí que es verdad que… Que si eso ha ocurrido aquí, que ha ocurrido, me parece muy bien la decisión de los árbitros. Pero… hay que hacerlo en todos lados. Eso sí… Los árbitros, al final, a nivel de arbitraje, insisto, te dan, te quitan, se equivocan, tal… Ya está. Estoy más preocupado por lo que nosotros no estamos haciendo bien. Muchas gracias.